... Muy buenas noches, ¿cómo se encuentran? Espero que estupendamente que hayan pasado un día genial, fabuloso... ...y que ahora pasen un ratito con nosotros. Empieza una semana completita, porque tenemos tanto hoy como mañana miércoles... ...y el jueves 8 más sin Valladolid y el gran debate el viernes a las 9 y media de la noche... ...para que no se lo pierdan, pero en esta semana también hemos empezado a conocer... ...cómo se presenta el teatro de calle, que tanta expectación crea cada año... ...y que hay que decir que este año tenemos un número redondo, los 25 años del teatro de calle. Ahora Ivana nos comentará si tenemos alguna duda, cómo tenemos que hacer. Pero antes, empezamos. Bueno, pues ahí estamos viendo este fin de semana, la hípica ha estado muy presente... ...y hemos querido estar, nuestra compañera Mara Moral ha visto cómo es el talento... ...y de qué manera se une el jinete con el caballo. Ahí están viendo, vamos a hablar, hoy nos visitan desde Recoletas para hablarnos de lo que estamos viendo en pantalla. Ese aparato digestivo que muchas veces nos puede dar problemas, no acabamos de entender qué es lo que nos pasa. Hoy en los minutos que vamos a tener, como decíamos, con Recoletas vamos a hablar de ello... ...y ahí están viendo qué ocurre, esto nos pasa prácticamente a todos, ¿verdad? Las alergias. ¡Cay! ¿Qué hacemos con las alergias? Nos pueden estar estropeando este periodo, porque es un periodo precioso, la primavera, todos la queremos... ...pero de repente nos llegan todas las alergias y lo único que nos traen es disgustos... ...porque no nos dejan estar con nuestro día a día. Tendremos un reportaje de nuestra compañera Samantha González para hablarnos exactamente de ello. Ahora, ¿qué día es hoy? Beatriz Casado, adelante. Hola, hola. Muy buenas, Beatriz. ¿Qué tal? Bueno, hoy cuéntanos, ¿qué día es? Hoy tenemos dos días que celebrar. Por una parte es el Día Mundial del Asma. ¿Por qué? Porque el primer martes de mayo, ya estamos en mayo, aunque no lo parezca, se celebra este Día Mundial... ...para concienciar sobre, bueno, pues la importancia de esta enfermedad y sus consecuencias. Que precisamente, bien traído, con lo que acabas de hablar, pues resulta que nos dicen los expertos que va a ser una primavera especialmente complicada para los alérgicos. Y por consecuencia también, pues, para las personas que tengan problemas respiratorios. Así que, paciencia, tratamiento y a ver si, bueno, a ver si pasa rápido la primavera. No, cada cosa a su debido momento. Pero hay que tratarse, ¿eh? Con los productos y... Sí, pero... Tú eres alérgico, ¿verdad? Sí, es curioso, porque a mí, por ejemplo, yo soy alérgico al polen y demás y es depende del año. Hay años en los que... Depende del tiempo, depende de la lluvia que haya caído, estas cosas. Hay veces que me pasa totalmente desapercibido y otras, pues, que evidentemente no me deja estar en paz. Eso es, pues, a los que les esté pasando, pues, tengan paciencia. Todo pasa. Efectivamente. Y hoy también, el 7 de mayo, es el Día Mundial de los Huérfanos del SIDA. Porque actualmente más del 95% de los niños huérfanos del SIDA y afectados por esta enfermedad viven con familias extendidas y de acogida. Y se sabe que además el 92% de las personas que padecen esta enfermedad viven en el África Subsahariana. Ahí sí que hay brecha y mucha diferencia con el resto del mundo. Algo que, bueno, parece difícil de solucionar, ¿no? Así es. Bueno, os estamos viendo. Ya saben que siempre en el inicio del programa hablamos de los días mundiales, de lo que hay. Aquí teníamos... Y lo que también hacemos en el principio del programa es felicitarles. ¿Quién se ocupa de ello? Ivana Lapian. ¡Adelante, Ivana! Muy buenas noches. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis, chicos? ¿Todo bien? ¿Vienes dispuesta a felicitar? Por supuesto, cómo no. Hoy tenemos que felicitar a dos nombres. Bueno, Agustín, felicidades, que tenemos casi 59.000 en toda España, pero también tenemos que felicitar a Gisela. Ese nombre tan peculiar que me ha gustado nada más lo he leído. Fíjate qué bonito. Tenemos casi 10.000, Gisela, sí, casi 10.000 chicas que llevan ese nombre en toda España, pero muy, 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 muy poquitas en Valladolid. Muy bien, bueno, pues nada, para todos los... Agustín, que hay varios y que en Valladolid hay muchos también. Felicidades para ellos y Gisela también. Felicidades, por supuesto, pero también lo que estamos diciendo en nuestras redes sociales muy presentes y hoy más que otras ocasiones. ¿Por qué? Porque, bueno, se acerca ya el TAC, estamos allí a las puertas, ¿no?, para poder disfrutar del teatro y las artes escénicas de calle aquí en Valladolid. Y nosotros, pues, ponemos a disposición nuestras redes sociales porque ya sabéis que son un medio útil para poder informarse y sobre todo para aclarar dudas. Y si tenéis dudas acerca del teatro de calle, podéis realizar vuestra pregunta justo en nuestro Instagram porque nosotros ya tenemos la página preparada, nuestro story, para que podáis poner vuestra pregunta y nosotros la realizaremos mañana en el programa de mañana para que se solucionen estas dudas. Así es, mañana nos visitan desde la organización del teatro de calle para explicar un poco cómo es esta edición, en la que, como decía, es un número redondo, estamos hablando del 25 aniversario del teatro de calle. Y por ello, cualquier pregunta, duda, que sugerencia que nos llegue a través de nuestro Instagram, se lo diremos. Eso es. Dicho esto, vamos a empezar con la actualidad. Bueno, pues, para la primera noticia que tenemos, triste desenlace, el que conocíamos finalmente, Beatriz. Vamos a comentar por qué había habido el domingo una desaparición, ¿no? Se estaba buscando, pero finalmente... Sí, efectivamente. Bueno, pues, finalmente, desafortunadamente, ha tenido un final trágico porque Alfonso Hidalgo Lozano, de 91 años de edad, desaparecido, como dices, este domingo, ha sido hallado muerto hoy. Salió de la residencia en la que vivía, que está situada en el Camino Viejo de Simancas, en Valladolid, capital. Y hoy hemos conocido que ha sido de una muerte natural. Lo han encontrado los drones de la policía. Bueno, pues, ahí estábamos viendo y ahora vamos a otro tipo de noticia que, bueno, tuvo un desenlace feliz, como por qué la policía salvó una vida. No ha sido exactamente hoy, sino que fue el pasado 25 de abril. Vamos a ver estas imágenes en las que agentes de la policía de Valladolid salvaron la vida a un hombre de 40 años que sufrió un infarto y cayó desplomado al suelo. Como les decía, los hechos se produjeron el 25 de abril en la plaza de la universidad sobre las 22.50, es decir, las 11 menos 10 de la noche, cuando se recibió un aviso que alertaba de que un varón joven se había caído y había quedado inconsciente. A este lugar se desplazaron varios agentes del Cuerpo Nacional de Policía. Observaron cómo el varón comenzó a ponerse azulado, comprobando que no respondía a ningún estímulo y que el pulso había desaparecido, por lo que inmediatamente un agente le empezó a realizar maniobras de reanimación cardiovascular hasta la llegada de los servicios sanitarios. El equipo de emergencias del SACIL tuvo que hacer uso del desfibrilador, ya que el varón se encontraba en parada cardiosperatoria, siendo apoyado en todo momento por los agentes policiales. Fue fundamental la rápida intervención de los agentes antes de la llegada del equipo sanitario para salvar su vida. Y ahí estábamos viendo cómo reproducían los hechos, qué ocurrieron, como les decía, el pasado 25 de abril, pero por suerte, gracias a el buen trabajo, la buena labor de la Policía Nacional, tuvo un desenlace feliz. Qué importante, Eduardo, saber hacer la reanimación cardiopulmonar. O sea, creo que deberían impartirlo en los colegios que ya lo hacen, pero a modo anecdótico, al igual que, como conocíamos también a través de nuestros informativos en la Ocho Valladolid, cómo salvar la vida a una persona que se está atragantando. Me parece fundamental, porque en casa tenemos niños, en cualquier momento puedes comer un fruto seco que se desvía de la trayectoria y con una simple maniobra sencilla que todos deberíamos conocer, podemos salvar la vida a esa persona. Exactamente. Bueno, aprendizajes básicos que en un par de semanas seguramente sacaríamos esos conocimientos, nos pueden ayudar en un desenlace que de otra manera podría ser trágico. O sea que, al final sí, muy importante todos aprender este tipo de maniobras. Ivana, farmacia rural. Pues sí, vamos a hablar de las farmacias rurales. En Valladolid hay 280 farmacias y de esas 118 están en el medio rural. Seguir apoyando la figura del farmacéutico rural es uno de los objetivos del nuevo presidente del Colegio de Farmacéuticos de Valladolid, que tomará posesión el próximo 16 de mayo. En los dos últimos años han desaparecido dos farmacias rurales, la de Melgar y la de Casasola de Arión. Dice que es necesario hacer atractivos los núcleos rurales para que no pierdan población y los farmacéuticos sigan apostando por trabajar en este medio, obviamente. Obviamente, como bien estaba diciendo Ivana, estamos viendo esas imágenes y exactamente, totalmente necesarias en el mundo rural y, bueno, como estábamos diciendo, al final se espera y se habla tanto de el mundo rural, el mundo de las oportunidades, ¿no? Nosotros, se nos llena la boca siempre de decirlo, pero es que es importante que se apoye y que no solamente nosotros, sino que en general se nutra al mundo rural de todo aquello para poder tener una vida feliz y poder estar exactamente en unas condiciones semejantes a cuando se puede o cuando se vive en la ciudad. Nos vamos al fin de semana. Nuestra compañera Mara Moral ha disfrutado muchísimo de la hípica y, de hecho, nos lo cuenta de la siguiente manera. Ellos han sido los protagonistas indiscutibles de este fin de semana aquí en Valladolid. La Real Sociedad Hípica acoge la segunda fase de la Liga Nacional de Saltos que nos deja imágenes como estas. Este fin de semana tenemos un protagonista claro que son los caballos, ¿no es así, Fernando Pérez? Sí, aquí estamos con un concurso de 250 caballos en la Real Sociedad Hípica de Valladolid y encantados de tenerlos con nosotros. Bueno, es la primera vez que Valladolid es sede de un concurso nacional de saltos. Sí, hemos conseguido por primera vez traer un 5 estrellas de la Liga Nacional, que la verdad es que es un hito para Valladolid. Y, bueno, somos una de las 7 sedes que componen la Liga. Bueno, ¿y qué va a pasar durante este fin de semana? Pues durante tres días tenemos a los mejores caballos y jinetes de España, compitiendo aquí. Como os he dicho antes, 250 caballos y 150 jinetes. Y, bueno, pues competición hípica de máximo nivel a nivel nacional. ¿Y en qué consiste este tipo de concursos? Porque, bueno, mucha gente en sus casas no sabrá que es un concurso de saltos a caballo. Bueno, pues mira, todos los días se desarrollan cinco pruebas oficiales. Entonces, bueno, los caballos salen a la pista en la prueba que inscribe su jinete. Y se trata, como la gente se puede imaginar, de franquear los obstáculos sin derribarlos, sin penalizar. Y, bueno, y gana el que hace cero puntos y es más rápido. Estos obstáculos tienen diferentes alturas, vemos, ¿no? Sí, las pruebas van por alturas. Entonces, aquí se desarrollan pruebas desde metro 10 hasta metro 50, que es el gran premio de mañana. ¿Y tienen algún tiempo? ¿Tienen que hacerlo en menos de un minuto? ¿En menos de cuánto tiempo? Sí, cada recorrido tiene un tiempo autorizado, por decirlo así. Y si sobrepasas ese tiempo empiezas a penalizar puntos. Entonces, bueno, es una dificultad más añadir al recorrido. Bueno, comentabas, más de 200 caballos, 150 jinetes de todas partes de España. Sí, están representadas, quiero recordar que nueve comunidades. O sea, todos los jinetes vienen desde todos los puntos de España. Y el plato fuerte va a ser mañana, domingo, con ese premio de oro, esa Liga de Oro. Sí, mañana es el gran premio metro 50 de la Liga Nacional, Liga Oro, patrocinado por el excelentísimo Ayuntamiento de Valladolid, Trofeo Caja Rural de Zamora. Y ahí es una prueba de muy alto nivel. Metro 50 es una prueba para, la mayoría son gentes profesionales, y requiere tener una pericia y una destreza importante. Hemos visto cómo se desarrollaba ese concurso de saltos y ahora nos venimos a esa parte de atrás a conocer un poco los entresijos. ¿Qué tal, Noa? Muy bien, aquí en el segundo día de concurso del CSN Valladolid. Y pues muy contentos con lo que llevamos hasta el momento. Bueno, los caballos llegan el primer día de concurso y ¿qué pasa? Pues bueno, llegan cada uno, o bueno, a veces llegan por grupos en camiones. Los camiones se quedan aparcados y entonces bajan todos, cada uno con los propietarios, con los entrenadores, con los mozos, depende del caso. Y bueno, van bajando y luego cada uno se instala en la cuadra correspondiente. En este caso estamos aquí ante las cuadras portátiles que se montan para ampliar las instalaciones para el concurso y que haya más sitio para que los caballos se puedan alojar. Claro, porque es que hasta aquí llegan más de 200 caballos. Sí, sí, en este caso creo que tenemos 251, me parece que son los que tenemos instalados. Y aquí ya están preparados para el día del concurso, para esa fase que ya salgan y participen. Sí, eso es. Aquí, pues bueno, antes de cada competición, cada propietario o mozo prepara su caballo, entonces pues los cepillan, les ponen el material y ya salen primero a calentar y luego a competir. Ahora estamos en lo que es la pista de calentamiento. Sí, exacto, esta es la pista de calentamiento o de ensayo que también se le dice. Y bueno, aquí los jinetes y caballos pues se preparan antes de la competición. Pues dan, bueno, primero calientan un poco al paso, al trote, al galope y luego también pues pegan los primeros saltos que van subiendo de altura y al final acaban saltando a la misma altura que luego van a saltar en la pista de competición. ¿Cuánto tiempo puede llevar a un jinete prepararse para un concurso así? Sí, bueno, pues depende. Normalmente los jinetes ya se van preparando durante otros fines de semana compitiendo en otras competiciones, también en los propios clubes pues van preparando con sus entrenadores y bueno, depende el nivel, pues algunos empiezan el primer día con una altura más bajita y luego si se ven bien, el segundo día van subiendo de altura en las pruebas. ¿Qué podemos esperar de este campeonato aquí en Valladolid? Pues como te digo, yo creo que va a estar muy disputado los grandes premios, vienen jinetes muy importantes, tenemos a los mejores jinetes de la liga, ya el pasado fin de semana se desarrolló en Valencia la primera sede, la primera etapa de la liga y tenemos aquí a los tres que hicieron podio, entonces yo creo que la competición va a estar muy, muy, muy emocionante. Bueno, Fernando, desde luego que es un lujo poder disfrutar de este tipo de concursos aquí en nuestra ciudad. Sí, desde luego que sí. Es un orgullo, ¿no?, para el Club Real Sociedad Hípica de Valladolid haber conseguido traer este concurso a Valladolid. Como os decía antes, somos una de las siete sedes y nos rodeamos con importantes ciudades, tradición hípica, Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, o sea, estamos pues un poquito en la pomada de lo que es la hípica de alto nivel a nivel nacional. Bueno, pues ahora ya se nos queda seguir disfrutando de este concurso de saltos. Muy bien, muchas gracias. Una vez han pasado las lluvias y el mal tiempo, este fin de semana la Plaza de Toros de Valladolid prepara un fin de semana histórico para los amantes de la tonomaquia. El sábado a las seis y media de la tarde, novillada, con picadores de toros de frazuelas para un mano a mano de los vallisotanos, Daniel Medina y Mario Navas. El domingo a las doce de la mañana se celebrará el concurso de cortes y quebros y saltos que se debió celebrar el pasado domingo, pero que fue aplazado por la lluvia. Y el domingo por la tarde, el gran plato fuerte, corrida de toros para Morante de la Puebla, Emilio de Justo y Roca Rey. Las entradas se pueden comprar en la web de la promoción.com y en las taquillas de la Plaza de Toros de Valladolid. Va a ser una tarde histórica. Bueno, pues gracias por este consejo para este sábado. También tenemos fútbol, recordamos a las seis y media, a la misma hora, todo confluye el mismo día y a la misma hora. Bueno, habrá que dividirse. Lo que vamos a hacer ahora es hablar durante todo el programa de hoy de, bueno, pues de estar en forma, de cuidarnos, de cómo tratar la obesidad, de la operación bikini, que ya, bueno, pues el verano está a la vuelta de la esquina y hay que cuidarse, hay que cuidarse siempre, pero ahora más, un poquito más, si cabe. Y para ello, pues damos la bienvenida, buenas noches, al doctor Trujillo. ¿Qué tal? Buenas noches. Del Hospital Recoletas Felipe II. Encantado de estar aquí. Bueno, hoy vamos a hablar, como decimos, un poquito, ahora vamos al kit de la cuestión, de sus funciones en el hospital como cirujano general y también del aparato digestivo, ¿no? Ese que tantos quebraderos de cabeza nos da, ¿verdad? Exactamente, pues como cirujano general y del aparato digestivo, como bien lo has dicho, básicamente en el hospital intentamos abordar muchas patologías, las que podemos, y siempre mediante un abordaje mínimamente invasivo, pues desde las patologías más frecuentes, por ejemplo, que abordan en la cirugía general, como las hernias, las hernias inguinales, las hernias umbilicales, que es muy, muy, muy frecuente, problemas con las vesículas, las piedras en las vesículas y todo. Digamos que estas son de las dos patologías más frecuentes. A mayores, aparte de esto, pues también tratamos otros problemas, como la patología gastroesofagogástrica, las hernias de yato, el reflujo gastroesofágico, por ejemplo. Luego, patologías no benignas, sino también malignas del aparato digestivo, como del estómago, del colon o de vertículos del colon, ¿vale? Y luego, pues otros problemas que también son muy frecuentes, que es la proctología, es decir, hemorroides, fisuras anales, fístulas anales. Y otra de las patologías que cada vez es más frecuente, como bien lo has dicho, es el sobrepeso y la obesidad, que son dos cosas distintas, pero bueno, que cada vez se va viendo. También ofrecemos tratamiento para esto. Que se puede decir que es la gran pandemia, ¿no? Ese sobrepeso y esa obesidad. Hay un alto porcentaje de la población que lo padece. Exacto. Y parece que no le damos importancia, es algo más que una cuestión estética, ¿no? También lo decimos siempre en nuestra sección de nutrición, que vamos a tener a continuación, por cierto, y que también va un poquito hilado, así que va todo en consonancia hoy. ¿Qué podemos hacer para esas personas que estén pensando someterse a esos tratamientos? ¿Qué nos ofrecen en el Hospital Recoletas? Pues en el Hospital Felipe II, lo que os ofrecemos para las patologías que ya os he mencionado, es, como os he dicho, un tratamiento mínimamente invasivo, en este caso un tratamiento laparoscópico, de la mayoría, no podemos decir todas, pero la mayoría de todas estas patologías. ¿Qué ventajas ofrece este abordaje mínimamente invasivo frente a una cirugía tradicional abierta, por ejemplo? Pues básicamente son menor dolor posoperatorio, al ser cortes más pequeños, pues esto duele menos, la recuperación es mucho más rápida, te reincorporas a tus actividades diarias precozmente, y la mayoría de estas cirugías son ambulatorias, es decir, se opera un día por la mañana y por la tarde-noche estás en casa, entonces son ventajas. Con la laparoscopia, ¿verdad? Con la laparoscopia, exacto. Que dan unas incisiones muy pequeñitas, casi imperceptibles. Son unas incisiones imperceptibles, son cortes de 5 milímetros, muy pequeñitas y que casi no se notan. También hay tratamientos no invasivos, como decíamos, ¿verdad? Para la obesidad y el sobrepeso. Es el caso, por ejemplo, del balón gástrico, ¿no? Que lo conocemos, aunque todavía hay mucho temor, me parece, a este tipo de tratamientos, ¿no? Sí, a ver, en cuanto a, ahora que estamos hablando del sobrepeso y la obesidad, pues obviamente uno de los tratamientos que se ofrece es esto, el balón gástrico, que es distinto, el balón gástrico, esto tiene muchísimos años, o sea, esto se sabe mucho, mucho de ello. Pero el balón gástrico que nosotros ofrecemos es distinto, el balón gástrico que ofrecemos es el balón gástrico ingerible, Sí, el balón gástrico que viene en una cápsula, tal cual es un comprimido de un paracetamol, por ejemplo, viene unido en una sonda, a los pacientes hacemos que lo traguen, ¿vale? Lo tragan y si no pueden tragarlo, pues con una guía se ayuda, si es totalmente ambulatorio, se hace una consulta, ¿vale? El balón se coloca dentro del estómago, ¿me está viendo el vídeo? Sí, ¿verdad? Se coloca dentro del estómago, se hace un par de radiografías para corroborar que está en la posición correcta, una vez estando en el estómago procedemos a hincharlo, de tal forma que la cápsula, el comprimido, se transforma en un balón, que son 500-550 mililitros de suero. Entonces, la ventaja que ofrece esto frente a los balones habituales, por ejemplo, es que no necesitas ir al quirófano, no necesitas una endoscopia, no necesitas sedación, es totalmente ambulatorio y de tal forma como se coloca, igual, la expulsión es la misma, porque tiene un material que se reabsorbe, pasado 16 semanas aproximadamente se reabsorbe, el líquido se vacía y el balón se expulsa en las deposiciones, es decir, es totalmente y mínimamente invasivo. Vamos, que ni te das cuenta prácticamente, ¿no? Ni te das cuenta, exacto. Simplemente que tendremos una mayor saciedad, ¿no? Exacto, porque al final, ¿cómo funciona? Tenemos 500-550 mililitros de líquido, que es el balón dentro del estómago, todo el día, las 24 horas del día, las 16 semanas, vamos a estar llenos pues todo el día. O sea, el tránsito intestinal es un poquito más lento, ¿vale? De tal forma pues que nos da ese tiempo, ¿vale? O a los pacientes les da ese tiempo para cambiar, para cambiar lo que venimos diciendo, porque el método, te hagas lo que te hagas vas a perder peso, pero lo importante es el después, viene el después. Entonces, el balón nos da esas 16 semanas para adaptarnos, para cambiar, para cambiar los hábitos de vida, para aprender a comer, y nos motiva a hacer más actividad física. Entonces, pues es un poco eso. Hay que decir, doctor, que no todas las personas son candidatas a este tipo de tratamientos, ¿no? Sí, no todos son candidatos, existe incluso algunas contraindicaciones, para lo cual pues es importante la valoración médica en la consulta. Generalmente las indicaciones son pacientes con obesidad, con un índice de masa corporal por encima de 30 y menor de 40 o 45, porque pacientes con obesidad extrema tampoco está indicado, porque no tiene ningún sentido. ¿Y por qué? Pues básicamente porque el peso que se pierde con el balón, ¿vale? Es más o menos un 10, un 15% de lo que suelen estar pesando, ¿vale? Eso es en promedio lo que se estima. Luego, sí es cierto que tenemos casos de pacientes, pues que pierden mucho más peso, pero no es lo habitual. Lo habitual pues es un 10, un 15%, que es lo que asegura con la prueba. Entonces, si tenemos un paciente con una obesidad extrema, tampoco tiene mucho sentido esto. Y pacientes con un peso que ni siquiera estén obesos, pues tampoco tendría mucho sentido porque la pérdida de peso es mínima. Doctor, ¿qué consejos les podemos dar a todas aquellas personas que nos estén viendo y que se estén planteando, bueno, pues pasar por uno de estos tratamientos, utilizar alguno de estos tratamientos para solventar su obesidad o su sobrepeso? O su sobrepeso. Lo primero de todo, me imagino que, me voy a adelantar, ejercicio físico y dieta como base de todo, ¿no? Lo primero, lo que has dicho, o sea, el pilar de esto es eso, o sea, si no cambiamos los hábitos de vida saludables, de la actividad física y el comer sano, ¿vale? Esto funciona, pero a largo plazo deja de funcionar. Entonces, mi recomendación pues sería, primero, buscar ayuda, ¿vale? Busca de ayudas y para eso estamos, para eso estamos en el hospital, para proporcionar la mejor ayuda, para proporcionar una valoración integral, ¿vale? Tanto por nosotros, por la nutricionista, por la psicóloga y por todo ello, y para proporcionarles el mejor tratamiento porque el balón no es para todos, una sola dieta no es para todos, la cirugía de la obesidad no es para todos, y entonces pues para eso estamos, para decirle qué es lo mejor para ti, qué hay que hacer y qué es lo que más se adecua a... Hay que dejarse aconsejar. Aconsejar. Claro, porque cada tratamiento es absolutamente personalizado. Exacto. Para cada uno. Cada paciente es un mundo, esto es distinto. Qué bien. Bueno, estamos a tiempo, ¿eh? Todavía de esa operación bikini. Muchísimas gracias, doctor. A vosotros. Por habernos contado un poquito en qué consisten, bueno, pues este tipo de cirugías y de tratamientos para combatir esa obesidad y también, bueno, pues el sobrepeso. Nos vamos a ir unos minutitos a publicidad porque vamos a continuar hablando de esto con nuestra sección de nutrición y el déficit calórico. Hasta ahora. Ya se acerca el buen tiempo y hay que estar preparados. ¿Quién es un jardín perfecto sin preocuparte de cortar el césped, el riego, el abono, las plagas? Continental Grass ofrece una amplia gama de césped artificial y de alta calidad y gran realismo simulando la textura y el color del césped natural. Es muy resistente incluso a la intemperie y no necesita mantenimiento. Con una garantía de hasta 7 años. Ahorra tiempo y dinero porque Continental Grass ofrece precios de fábrica. Lo puedes instalar fácilmente tú mismo o si lo prefieres, sus especialistas lo harán rápido y sin obras. Disponen además de un amplio catálogo de plantas y jardines verticales artificiales que visten cada rincón. Llama o entra en continentagrass.com y pride presupuesto sin compromiso o visita su tienda física en el Paseo de las Acacias 29 en el Polígono de la Mora, en Valladolid, para tener nuestro césped magnífico. Bueno, pues ahora sí ha llegado la hora de cuidarse. Estamos ya en nuestra sección de nutrición como cada martes con Roberto Ramiro. Buenas noches. Buenas noches a todos. Bienvenido. Bien. Bueno, estamos en nuestro objetivo de llegar en la mejor forma posible al verano. Estas semanas atrás les hemos ido dando tips de cómo comenzar este gran cambio. Hemos llegado al momento del déficit calórico. Empezamos con la analítica, ¿no? Para ver que todo estaba bien. Exactamente. De crear esos objetivos reales. Ya estamos en mayo. No queramos ser, como decíamos el otro día, el cuerpazo del verano que nos queda poco tiempo. Parece que hay que trabajarlo todo el año. No queremos ahora milagros, ¿eh? Pero vamos a hacer lo posible, ¿verdad? Con la alimentación. Exacto. Ahora ya empezamos a alear un poquito más fino y la gente dice, vale, ¿cómo puede empezar a perder grasa de manera eficaz y con la ciencia en la mano? Entonces nosotros hablamos siempre de un déficit calórico. Al final son las calorías que entran y las calorías que salen. Todo es un poquito más complejo porque hay un ambiente hormonal que predispone un montón de cosas. Pero para que el espectador quede claro, si comes más de lo que gastas, vas a engordar. Y si comes menos, obviamente, no es tan sencillo, pero para que se queden con esa idea, vamos a adelgazar. Entonces, ¿cómo a través de la nutrición hacemos eso? Generando un déficit calórico, como muy bien has señalado al principio. Vale. Solo por vivir y por respirar, nosotros ya quemamos calorías, ¿no? Exactamente, porque hay un mantenimiento a nivel celular de transporte de oxígeno de nutrientes a distintos órganos porque, obviamente, imaginaos el corazón que se quedase sin energía. Claro. Se pararía. Entonces, el corazón siempre va a tener energía. Hay otras funciones que se van a ir apagando si tú comes muy poquito y haces las cosas mal. Pero, obviamente, nosotros, en cuanto a la pérdida de grasa, como hemos tenido ese objetivo de llegar en el mejor punto de forma, lo que tenemos que hacer es seleccionar bien esas kilocalorías que van a entrar y, sobre todo, de qué nutrientes. Nosotros, para empezar, necesitamos, como he dicho, generar un déficit. Ahí hay unos cálculos que nosotros hacemos en la clínica, pero, bueno, más o menos, para que al espectador le quede claro, hablamos de un déficit de entre 200 y 300 kilocalorías menos diarias. De lo que comemos habitualmente. Exactamente. Para empezar a movilizar ese tejido adiposo, esa grasilla, que nos sobra a nivel superficial o más visceral o ectópica dentro de nuestro cuerpo. O sea, que sí tendríamos que vivir, en teoría, contando calorías, ¿no? Bueno. A ver, esto parece como un mucho martirio, pero luego es acostumbrarse, ¿no? A ver, además, viendo esta mesa, ya sabe uno que no se va a pasar. Porque aquí no hay salsas, ni hay azúcares, ni hay refrescos, ¿verdad? Exactamente. Para generar un superávit calórico, o sea, almacenar energía a través de verduras, te tendrías que comer muchísimos kilos. Y, obviamente, a nivel digestivo no vas a poder hacerlo. Entonces, lo que has comentado está muy bien comentado porque, obviamente, si tú comes todo este tipo de alimentos, no vas a tener que contar kilocalorías. No da igual que comas cuatro o seis espárragos verdes, seis espárragos trigueros, que aportan un montón de fibra, agua y prácticamente no tienen kilocalorías en 100 gramos de alimento. Con lo cual, lo que sí que vamos a pasar a contar es un poquito más la grasa y los hidratos de carbono, como el pan, la pasta y demás. Claro. Aquí nos hemos, bueno, pues solo dividido en verduras, frutas y unos lácteos, por supuesto, desnatados, cero azúcares. Ahora me cuentas si está bien o no. No hemos puesto, por ejemplo, el grupo de las proteínas ni de los hidratos. Proteína, ¿qué podríamos meter aquí? Proteínas, pues como siempre digo, la parte estructural, pescado azul, porque viene una combinación de omega-6, que son muy importantes y esa proteína. El balance de nitrogenado positivo para que nuestro músculo pueda comer. Y luego tenemos ternera, carne blanca, conejo, pollo. Conejo, pollo. Exactamente, huevos, que yo soy súper fan. El conejo no estamos muy acostumbrados, ¿no? No, porque es incómodo de comer, exactamente. Es muy incómodo de comer. Preferimos una pechuga de pollo, un cacho de salmoncito, que es mucho más fácil de comer, está claro, es así. Y los hidratos, hidratos de carbono, ¿qué hacemos con ellos? Hidratos de carbono, como también otro día hablaremos de cuál es la comida más importante del día y ahí hablaremos de un tipo de hidrato de carbono u otro. Pero para que le quede más o menos una visión global, un golpe de conocimiento a nuestro, a la gente que nos está viendo, es un hidrato de carbono con una baja carga glucémica, o sea, que aporte poco hidrato de carbono y que dispare de manera bajita la acción de la insulina pancreática. O sea, al final hablamos de legumbres, verduras que tienen un montón de fibra y controlan ese disparo del páncreas a nivel de la insulina. O sea, verdura y legumbres. Es decir, sacamos de ese grupo arroces, pastas... Podemos consumirla pero en menos cantidad, sobre todo. Muy poquita cantidad. Claro, si tenemos mucha necesidad, ¿no? De comer un platito de arroz. Exactamente. Poquita cantidad. Si queremos déficit calórico tendrá que ser muy poquita cantidad. Muy poquita cantidad. Y sabiendo muy bien a qué horas y como hablaremos otro día, a qué hora entreno va a predisponer qué carga de hidrato de carbono o qué tipo de hidrato de carbono puedo comer. Una pregunta que te voy a hacer. ¿Tú eres de los que piensa que las calorías son las mismas por la mañana, por la tarde que por la noche o no? Mucha gente que no, como os decía hace otro día, gurús del fitness, que dicen que los hidratos por la noche sí se pueden. Te puedes cenar un platazo de pasta o de arroz. Obviamente la fisiología sí que dice que por la noche cuando se le va la melatonina hay una mala acción de la insulina. Eso significa que metabolizamos mal el hidrato de carbono por la noche. Entonces yo siempre digo, si puedes elegir comer hidratos de carbono por la mañana, mediodía y antes de que anochezca, mejor. Pero si tú entrenas a última hora de la tarde, tu comida más importante va a ser posentreno, pues tendrás que cargar hidrato de carbono posentreno. Ya sean las 10 o 11 de la noche. No pasaría nada. Venga. Y las grasas en todo esto, ¿en qué posición queda? Siempre, por supuesto, hablamos de las grasas saludables, es decir, aceite de oliva, aguacate, este salmón del que hablamos. Fundamental, porque la gente solo entiende la grasa como mejora el colesterol, que también es un lubricante a nivel articular y tenemos que pensar que cada célula de nuestro cuerpo tiene una membrana que está generada por grasa buena. Con lo cual, a través de esa membrana de célula a célula se habla una con otra. Entonces, consumir un buen omega 3 es fundamental. Aceite de oliva, aguacate, semillas de chía, pescados azules, tienen que estar, como digo yo, prácticamente todos los días en nuestra dieta. En pequeñas cantidades, porque nos aporta mucha energía a la grasa, pero aunque tengamos un déficit, tienen que estar. Tienen que estar ahí todos esos nutrientes y componentes. Nos vamos a la fruta, también tenemos manzana. Bueno, la fruta en general, sí, creo que sí. ¿Alguna se quedaría afuera? El plátano, yo te diría. En un déficit calórico habrá que tener más cuidado con el plátano y con el aguacate también en pequeñas cantidades. ¿Y las uvas y el melón, por ejemplo? Las uvas y el melón, tú ten en cuenta que, aunque tengan un alto índice glucémico, hablamos del melón, sobre todo la sandía, tienen muy poca carga glucémica, o sea, aportan muy poco hidrato de carbono en 100, aunque sea fructosa y esté muy dulce. Las uvas también yo las apartaría en déficit calórico. También, ¿verdad? Ya me sonaban a mí que no eran muy amigales para perder peso. Las uvas, el plátano, bueno, por supuesto los higos y todo esto, fatal. Y nos vamos a los lácteos, por ejemplo, porque claro, habrá que desayunar, yo no sé, desayunar sin un café con leche o bebida de lo que sea. En este caso es de almendras, cero. Que hemos elegido esta porque tiene 16 calorías solo por 100 mililitros. Es la que más baja ha encontrado en todo el mercado. Tiene menos incluso que la leche de vaca desnatada, que tiene creo que son 40 y tantas. 16 calorías. Con los lácteos yo soy fan, prefiero que se tomen semidesnatados y quitar energía de otro lado. Por el tema del transporte de la vitamina D, por ejemplo, que necesita grasa para ser transportado y que viene rico en ese contenido del lácteo. Tienen que entrar, pueden entrar, pero lo que siempre digo, nosotros podemos distribuir las comidas según tus apetencias, cuando entrenas y cuando no, si es de día o es de noche, pero sobre todo generar ese déficit. Luego veremos qué alimentos, para que tu dieta esté balanceada y no tengas ningún déficit de vitaminas, minerales. Pero sobre todo que estemos en negativo. Si no estamos en negativo no vamos a movilizar la grasa. Importante. ¿Hay algún truco para saber si nos hemos pasado de calorías o no? ¿O es un poco a ojo? Bueno, trucos directos no hay. Sobre todo, como siempre digo yo, esa sensación de hambre real tiene que aparecer en tu día a día estando en déficit. Un ligero hambre. Que te suene un poquito la tripa y decir, pues tengo hambre. Y eso genera también una muy buena relación con la comida. Hay mucha gente que come sin hambre porque toca comer. Eso no debería ser así. Claro. El cuerpo sabio hay que comer cuando el cuerpo nos pida comer. Cuando tengas hambre. No porque sean las dos y ahí sea la hora de comer. Exactamente. Si no tienes hambre porque comes. Efectivamente. Muy bien. Bueno, pues con estos consejos les estamos ayudando a llegar, como siempre les hemos dicho, en la mejor forma posible al verano. Gracias. Muchas gracias a todos. Nos vemos la semana que viene con más consejos para ponernos en forma. Ahora hablábamos antes de las alergias. Hoy la verdad que la operación bikini, las alergias están copando el programa. ¿Son ustedes alérgicos? Pues dicen los expertos que va a ser una mala primavera para todos ellos. Vamos a ver. La primavera es la época favorita de muchas personas por la llegada del buen tiempo. Sin embargo, para otras es un auténtico suplicio por los síntomas de las alergias. Descubrimos cómo va a ser esta primavera 2024 para los alérgicos. Y quizás muchos de ustedes estén empezando a notar algunos síntomas, pero no sepan muy bien si se trata de una alergia o no. Pues para resolvernos todas estas dudas estamos con Alicia. Muy buenas. Buenos días. Muchas. Bueno, cuéntanos porque cuáles serían esos síntomas que nos tienen que dar la voz de alarma de que quizás somos alérgicos y no lo sabemos. En un principio los síntomas para algunas personas pueden confundirse un poco con un catarro, pero cuando los síntomas son persistentes en el tiempo y no responden a la medicación habitual sí que tienen que alertarnos. Es muy frecuente, sobre todo en la alergia al polen, que haya picor de ojos, congestión de nariz, estornudos, moco líquido y a veces hay picor de paladar, picor de oídos y un síntoma, hay que estar muy pendiente porque es un síntoma de gravedad que hace es la tos. Los síntomas, la alergia al polen también puede manifestarse con clínica de asma y los síntomas serían sibilantes en el pecho, que los llamamos pitos porque se oye como un silbido al respirar, tos y ahogo, un poquito falta de aire. Son los síntomas para estar alerta. ¿Qué deberíamos de hacer si estamos viendo que estos síntomas ya son persistentes, que quizás no sabemos si somos alérgicos o no? ¿Cuál sería el paso a seguir? Claro, el primer paso es consultar al médico de atención primaria que derivará al especialista y además los médicos están muy bien formados en reconocer los síntomas y en pautar la medicación y ya el especialista, el alergólogo, haremos las pruebas pertinentes para intentar discernir cuál es el polen o cuál es la causa y ajustar un poquito el tratamiento si fuese necesario. Estamos viendo que van surgiendo muchos nuevos alérgicos. La alergia es una enfermedad de una prevalencia tremenda. Cada año vemos pacientes nuevos muy pequeñitos y también de una edad, podemos decir que avanzada, cuando igual no podíamos pensar que a los 70 años se debuta con una alergia, así que vemos pacientes que a los 70 les aparece alergia a los ácaros, alergia al polen, pero lo realmente llamativo es los bebés que vemos pequeñines, bueno ya no hablamos de la alergia alimentaria que es un problema tremendo, pero también con alergia ambiental. Realmente, ¿quiénes van a ser los que peor lo van a pasar esta primavera 2024? ¿Cuál va a ser la alergia o las alergias que más van a predominar y peor nos lo va a hacer pasar? En la zona en la que vivimos, con todas estas lluvias que llevamos desde principio de año, las gramíneas parece ser que van a tener una polinización bastante aumentada. El plátano de sombra empezó a polinizar, pero con toda esta lluvia que hemos tenido se ha frenado un poco, pero todavía le quedarán 15 días, pero sobre todo mayo, junio, gramíneas y olivo. Y aquella alergia que este año quizás va a estar un poquito más en la retaguardia, que no nos lo va a hacer pasar tan mal, ¿habría alguna? Bueno, realmente no, porque cuando hay humedad hay alternaria, con la humedad se reproducen un poco más los ácaros del polvo y las gramíneas, el olivo, las malas hierbas de verano con todo lo que ha llovido, realmente no esperamos una primavera muy buena, a no ser que haga muchísimo calor. Siempre dicen, ah, para los alergólogos siempre la primavera es mala. Luego hay muchos factores ambientales, si hay mucho calor y las plantas se quema, se agostan, hay menos polen. Entonces depende un poco de la temperatura que haga o de ahora en adelante para saber cómo va a ser realmente luego la primavera. Y en general, ¿cómo se prevé? ¿Qué vaya a ser? ¿Va a ser una primavera buena? ¿Va a ser una primavera mala? ¿Qué tenemos que esperar? ¿Si somos alérgicos o estamos empezando a ver esos síntomas? Los expertos dicen que va a ser una primavera mala. El viernes yo he estado con uno de los mayores expertos de polen de España y el augura una primavera mala por las lluvias que ha habido en esta temporada. Entonces tenemos que hacer acopio de nuestra medicación, repasar el informe y tener todas las medicinas al día y saber muy bien las dosis que hay que tomar. Los niños siempre van cambiando con el peso, ajustar las dosis para estar preparados para una mala primavera. Ya estamos en primavera, ya estamos empezando a ver esos síntomas, pero ¿cuáles van a ser esos meses especialmente malos si somos alérgicos? Claro, mayo, junio son los meses malos. Otra cosa que no debemos olvidar, nosotros tenemos tratamientos, los alergólogos hacemos tratamientos específicos para la alergia ambiental. Entonces existen las vacunas de alergia, que hay muchos pacientes que no lo saben, podemos vacunar, justo no empezamos en la primavera exactamente ahora, pero quizás si este año pasa una primavera mala, tienen que consultar con su médico, lo derivan al especialista y nosotros podemos decidir hacer tratamientos específicos de inmunoterapia, que son las vacunas de alergia ambiental, que funcionan muy bien para reducir para las primaveras siguientes los síntomas. Y para los que ya no estén a tiempo de ponerse esas vacunas, ¿qué consejos Alicia les darías tú para sobrellevar mejor esta época del año, que si somos alérgicos se nos complica un poco? Claro, si viajas en moto por ejemplo, pues casco completo, hay que ventilar poquito, mejor a mediodía y sobre todo la ropa, intentar secarla en el interior si es posible. A veces también vemos los pacientes que tienen mascotas, pues los animales, los perros, cuando salen al exterior incluso pueden llevar polen pegado al pelaje. Entonces la habitación de polen realmente es muy compleja porque vivimos en la calle, entonces, bueno, es complicada. En el coche con las ventanillas cerradas y llevar filtros especiales frente al polen y tomar la medicación adecuada. Claro, a los niños a mí me da penina siempre decir no juegas al aire libre, eso hay que intentar que no, pero sobre todo tomar la medicación suficiente para estar razonablemente bien. Y esa mascarilla que ya parece que la estamos dejando de lado, no sé si a los alérgicos les va a ayudar de alguna manera. Yo aquí tengo el corazón un poco partido porque siempre los alergólogos hemos recomendado mascarillas en primavera y hay muchos pacientes que tienen que llevarla. Pero es verdad que la tolerancia, estos años de mascarilla sí que ha hecho que algunos pacientes estén un poquito peor porque se pierde la tolerancia al polen, pero eso tiene que ser yo creo que individualizado. Pacientes con asma de mucho riesgo sí que es conveniente que lleven mascarilla al aire libre. Bueno, pues muchísimas gracias Alicia y desde luego, bueno, pues esperamos que para los alérgicos esta primavera no sea especialmente complicada, aunque según nos comentaba la alergóloga parece que no pinta demasiado bien esta primavera 2024. Bueno, en este punto del programa, como saben con Tresierra y Asociados, hablamos en muchas ocasiones de situaciones complejas, situaciones que nadie quisiera verse envuelto pero que ocurren en el día a día y gracias a esta sección lo que pretendemos es que en caso de que les ocurra una situación similar tengan algunas nociones básicas para poder actuar de la mejor manera. Fernando Capellán, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? Bien, todo bien. Bueno, la semana pasada hablábamos de los casos de violencia de género y de qué manera la mujer tiene que actuar siempre, denunciar desde el primer indicio, desde el primer momento en el que hay una situación complicada y en el que considera que no se le está tratando como se tiene que tratar, tiene que ya por lo menos empezar y denunciar. Luego se verá lo que ocurre, ¿no? Claro. Claro, esta semana habíamos hablado que íbamos a hablar del caso contrario, ¿no? De los hombres que en unas ocasiones a lo mejor se ven envueltos en una situación similar y evidentemente también desde Treserra y Asociados se ha defendido en casos de violencia. Nosotros somos abogados penalistas y tenemos que defender cualquier compromiso, cualquier cliente que tenga algún determinado problema. Es cierto que desde Treserra y Asociados también siempre vamos a condenar cualquier tipo de violencia, ya sea de un hombre sobre la mujer o también de cualquier tipo de persona, etc. Pero sí que es cierto que en nuestro despacho a veces viene ese problema. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que actuar cuando se me denuncia por la comisión de un determinado hecho delictivo? Tanto en casos de que sea cierto y que tenga que defenderse aún habiendo cometido la infracción, como en casos en los que él considera que no ha habido esa violencia de género, ¿no? Sí, hay en determinadas ocasiones en las que hay determinadas personas que es cierto que han cometido ese hecho delictivo. Tenemos que intentar que tenga la menor repercusión penal posible. Pero hay en otras ocasiones que, oye, sucede al contrario, que esa persona no ha cometido ningún hecho delictivo y nos encontramos con una determinada denuncia y hay mucha gente que no sabe cómo actuar. Vamos a empezar ya, como saben siempre, vamos posicionando, van viendo ustedes esas pantallas en las que posicionan cada uno de los momentos y de los trámites que pueda haber. Ahora vemos el acusado en violencia de género. Comentemos, una persona se ve en una situación similar, acusado por violencia de género. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, el acusado en violencia de género tiene que tener en cuenta que lo primero que se va a realizar es la detención suya. Se va a llamar a la policía y a esta persona se le va a leer sus derechos y se le va a llevar ante la autoridad policial. Siempre se le detiene aunque no haya pruebas evidentes. Exactamente, con una mera denuncia, siempre cuando tenga unos hechos de gravedad los que se relatan, siempre se le va a detener y se le va a poner a disposición judicial, a disposición policial, ante la Guardia Civil, etc. ¿Qué ocurre en estos casos? Que yo voy a dar un consejo, que no se declare, que no se diga nada ante la policía, porque en muchas ocasiones la gente tiende a contar, a explicar y luego aparecen reflejados en los atestados manifestaciones que ha realizado el acusado o la persona que sospechamos que ha cometido un hecho delictivo. Entonces, que no se declare nunca delante del abogado. Y luego delante de la policía. Delante de la policía, exactamente. Y cuando esté el abogado, yo recomiendo que tampoco se declare ante la autoridad policial. ¿Por qué? Porque luego al día siguiente vas a tener que declarar ante la autoridad judicial. Y ahí es cuando ya el abogado tiene conocimiento exacto de todo lo que se te está acusando, de cómo poder defenderlo o incluso en algunas ocasiones si te tienes que conformar para que te rebajen la pena. Es decir, en un primer momento, estar en silencio. Sí, estar en silencio. Asumir que te están arrestando por este hecho y ya habrá tiempo de hablar donde se tiene que hablar, ¿no? Claro, que es en el juzgado. Hay que tener en cuenta que todo lo que puedas decir antes del juzgado te puede perjudicar. A pesar que la declaración que más relevancia tiene y que se presume que todas las personas son inocentes y que son la otra parte la que tiene que demostrar esa culpabilidad, nos encontramos con determinadas ocasiones. Pero en este caso no es así. En este caso de primeras es culpable. De primeras es culpable. Una persona que se la ha enunciado independientemente que no haya hecho nada, en un primer momento parte, no de que sea culpable, pero sí de un protocolo que se ha establecido en el que se le tiene que detener a dicha persona. Por vuestra experiencia profesional, ¿en cuántos casos el acusado de violencia de género acaba siendo culpable? Vamos a ver, aquí no te puedo dar un porcentaje exacto porque depende también en muchas ocasiones de cómo se presenten las pruebas. Es cierto que la acusación tiene que presentar, por ejemplo, una serie de amenazas que se han realizado a través de WhatsApp o a través de correo electrónico, pero tiene que quedar acreditado que esa persona las ha realizado, ya sea a través de oficios ante la compañía telefónica, ya sea una admiración y un cotejo. Entonces hay un porcentaje más elevado debido a que no se realizan bien las cosas. Vamos con el procedimiento. ¿Cómo sigue el procedimiento? ¿El acusado ha sido detenido y cómo se continúa todo? Al día siguiente o en el mismo día se le va a poner a disposición judicial. Claramente cuando se le pone a disposición judicial, allí en Calabozo, se va a reunir otra vez con el letrado que le ha asistido el día anterior y le va a explicar los hechos que hay contra él, cómo se puede llevar a cabo esa defensa y luego, claro, es una situación muy violenta porque una persona está ahí, a veces no sabe, nunca ha estado ahí y es una situación que puede llevar un poco de pánico. Vamos a ver situaciones similares. ¿Cuáles son las situaciones que se pueden dar? Pues, por ejemplo, nos hemos encontrado con determinadas personas en las que, por desgracia, ha golpeado a una persona, ha amenazado a una persona o también en aquellos supuestos que le ha injuriado, etcétera, o en algunas ocasiones en las que no ha cometido ningún hecho delictivo y debido a que hay un procedimiento abierto por cualquier motivo, se encuentra en esa situación porque la han denunciado sin haber hecho ningún hecho. La orden de alejamiento, en el momento que se pone, ¿cómo se estipula? En el juicio rápido se decide sobre la orden de alejamiento que tiene un carácter temporal hasta la celebración del juicio. ¿Qué ocurre? Que hay en determinadas ocasiones en las que esa orden de alejamiento se decreta porque existe un determinado riesgo de que se pueda realizar un determinado daño. Y entonces ese riesgo lleva consigo esa orden de alejamiento que implica que no te puedes comunicar, y ahora que he matizado una cosa, ni directa ni indirectamente con esa persona, ni aproximarse. Hay a veces, si nos hemos encontrado en nuestro despacho, que una persona pone un estado de WhatsApp referido claramente a su expareja y eso es un quebrantamiento de orden de alejamiento. Yo no te puedo decir Eduardo, vete a decir a mi expareja cualquier cosa porque estaría quebrantando esa orden de alejamiento. Ya solamente con decírselo a una tercera persona estamos también quebrantando. Transmitiéndole ese mensaje. ¿Algún caso real? Pues mira, vamos a hablar de una denuncia falsa que nos hemos encontrado. Una persona denuncia que se ha encontrado a su expareja con el coche circulando en la vía urbana en la que ella residía. Así, en tres ocasiones. Se pudo acreditar que dicha persona estaba trabajando en una de las ocasiones, en otras ocasiones estaba en un torneo de futbolín y en otra ocasión se encontraba en un bar que había sido visto por muchísima gente. ¿Qué ocurre? Que ante la reiteración de las denuncias, al final se terminó con un procedimiento de denuncia falsa contra ella. Ahora el Ministerio Fiscal le está pidiendo una pena de prisión de un año y medio. Nosotros que vamos como acusación le hemos pedido dos años y estamos a esperar en juicio. Bueno, pues como ven, casos muy complejos, complicados y por la complejidad de ello siempre debemos que estar bien asesorados. Por ello, Tresierra y asociados seguro están viendo ahí. Si están en una situación similar o parecida o lo que han escuchado necesitan ustedes más información o no les ha quedado del todo claro, ahí tiene el número de teléfono para poder ponerse en contacto y salir de dudas. Fernando, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros por todo. Cambiamos totalmente de tercio y vamos a mostrarles un grandísimo colegio de la ciudad de Valladolid. Nuestra compañera Beatriz Casado se ha acercado hasta las Jesutinas para mostrarles qué bien se está allí. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, Abraham, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Pues nada, bienvenida a Jesuitinas. Muchas gracias. Aquí os vamos a presentar lo que es el colegio y la vida diaria de nuestra tarea. Mesutinas con 1.074 alumnos en este momento. Muy bien. ¿Vamos conociendo etapa a etapa? Pues sí, vamos a adentrarnos en lo que es la realidad del colegio. Venga, os vamos a ver. Bienvenidos. Y comenzamos ya a conocer el cole desde la primera etapa, desde Escuela Infantil. Sandra, ¿qué hacéis aquí? La Escuela Infantil cuenta con seis aulas subvencionadas por la Junta. Tenemos niños desde los cero a los tres años y contamos con más de 80 plazas. Además, la escuela cuenta con el aula de psicomotricidad, con el rincón del cuento, el atelier, que es un espacio de creatividad y un gran patio exterior. Trabajamos a través de la experimentación con actividades vivenciales, música, inglés. También llevamos a cabo proyectos y damos muchísima importancia a la estimulación temprana. Todo ello con el objetivo de desarrollar al máximo las capacidades de los niños y siempre teniendo especial atención en las necesidades de cada niño y trabajando con ellos de forma muy individualizada. Comenzamos el segundo ciclo de Infantil. Paula, esta etapa es muy bonita también. ¿En qué consiste? Cuéntanos. En el segundo ciclo de Infantil tenemos todas las aulas que su mobiliario está adaptado a cada edad y además contamos con baños dentro del aula que nos favorece la autonomía de nuestros niños. Como espacio vamos a destacar tenemos el atelier y la biblioteca, que es donde estamos. En el atelier preparamos actividades sensoriales y actividades de creatividad. En la biblioteca preparamos actividades sobre cuentacuentos, los dejamos manipular libros. Tenemos cuentos y además tenemos libros para cada proyecto que realizamos, que está dentro del plan de fomento de la lectura. Mipel Schools, Carlos. Esto es una herramienta que tienen los niños para favorecer sus habilidades sociales, ¿no? Eso es, sí. Es un proyecto que llevamos desarrollando ya un par de cursos en el que todos los niños de primaria, todos los alumnos de primaria, vienen un día a la semana durante una hora a practicar diferentes habilidades sociales a través de los juegos de mesa. Se lo pasan fenomenal, ¿no? Por lo que veo. Sí, es un rato que les encanta, están deseando que llegue la hora de venir a este aula Mipel y aprenden a jugar a diferentes juegos, pues eso, mientras trabajamos, pues habilidades sociales como el compañerismo, la solidaridad, el respeto, el turno de palabra. Es un momento en el que se lo pasa muy bien. Bueno, chicas, Claudia, aquí aprendéis a ser también pequeños emprendedores, ¿no? Habréis creado vuestra propia empresa. Sí, en un trabajo de la unidad de indagación nos dieron unos conceptos claves para poder crear nuestra propia empresa y así desarrollar los valores del cooperativo, además de crear nuestra página web. Y, bueno, el cooperativo lo hemos usado a base de estar tres personas en el equipo porque el trabajo ha sido más de un día. Pero otras veces también hemos utilizado el cooperativo de otras formas como en clase, etcétera. Por ejemplo, en clase de matemáticas, para trabajar el cooperativo de dos en dos, corregimos los deberes y los problemas juntos y después lo ponemos en, los decimos en general, yendo a la pizarra y explicándolo. Luego tenemos también un grupo en el que nos juntamos gente que no conocemos muy bien y nos dan temas, los profesores nos dan temas para hablar sobre el fin de semana o cómo nos sentimos o si hemos tenido algún plan especial para conocernos mejor y así saber más sobre las otras personas y que las otras personas sepan más de nosotros. ¡Seguimos escalando etapas! Llegamos, en este caso, a la educación secundaria obligatoria. José Antonio, en esta etapa, no sé si difícil, pero bueno, ya los alumnos son preadolescentes, ya tienen 12 años, se van haciendo mayores, trabajamos con la inteligencia artificial, ¿no? Sí, en esta etapa complicada, en la cual las hormonas empiezan a activarse, ¿no? Trabajamos con inteligencia artificial como un apoyo al proceso de aprendizaje que tienen nuestros alumnos. Por ejemplo, mira, hoy estamos trabajando con ellos, pues el debate que existía entre Galileo Galilei, Copérnico y Ptolomeo, para nosotros la inteligencia artificial es un apoyo que se les da a los alumnos, donde ellos van trabajando y le van haciendo preguntas que te van contestando estos científicos, como si estuvieran ahora delante de nosotros, y cuál es su respuesta. Para ellos es un enriquecimiento de lo que puede opinar la misma persona. Pero esto en la materia de biología, física y química, o en cualquier materia, hay páginas y apoyo para todo lo que nosotros estamos trabajando. Maica, el inglés fundamental en esta etapa, ¿no? Sí, desde luego, llevamos con un proyecto bilingüe de centro desde el año 2014. Este ya es el décimo año desde que comenzamos el proyecto. Donde además aquí fluye la conversación como estamos escuchando, ¿no? Sí, tenemos un programa de autonomía de centro y tenemos dos horas de conversación con todos los grupos de la ESO. Isabel, llegamos a cuarto de la ESO y aquí tenemos una asignatura que se llama Laboratorio de Ciencia. ¿Qué hacéis aquí? Pues esta asignatura es una asignatura, la verdad es que es muy chula y que les gusta mucho a los alumnos, porque se desarrolla íntegramente en el laboratorio. Tenemos dos laboratorios, este es el de física y química y luego en el otro lado del pasillo tenemos uno de biología y geología. Y esta asignatura comprende las cuatro áreas, tanto física como química, como biología y geología. Entonces vamos pasando por las cuatro materias y vamos desarrollando prácticas y ellos pues aprenden a desenvolverse con todo el material de laboratorio y les ayuda a consolidar pues toda la teoría que aprenden en clase. En este momento estamos haciendo una valoración ácido-base y bueno, pues estamos, en cualquier momento pues se producirá el cambio de color que estamos buscando del indicador en el matraz Erlermeyer. A veces tarda más, a veces tarda menos, pero eso es lo que ocurriría. Y llegamos a la última etapa, etapa de bachillerato. Aquí Rocío ofrecen el bachillerato internacional, ¿esto qué quiere decir? Sí, es un programa diferente que se enfoca en un método de estudio que no es tan común en España actualmente, en el que en vez de centrar la educación en el aprendizaje a base de memorizar, se centra en un dinamismo, en que los alumnos interioricen la materia en vez de que la memoricen y se la sepan pues al pie de la letra. Aquí además ya estáis divididos, ramificados en lo que queréis hacer cada uno, ¿no? Sí, aparte de las asignaturas troncales que todos damos y se centran pues en la creatividad, en la acción, en que prestemos un servicio a la comunidad, también tenemos pues las ramas específicas en las que cada uno centra sus estudios en lo que quieren estudiar en un futuro. Lola, además del bachillerato internacional, también tenemos el nacional, ¿no? Sí, aquí tenemos el bachillerato nacional, tanto de humanidades y sociales, como el tecnológico y el bien sanitario, en el que nos preparan para nuestra salida a la universidad y a nuestros futuros trabajos. Bueno, Abraham, hemos terminado. Pues la verdad es que ha sido un placer teneros entre nosotros. Qué bien. Y mostraros lo que es la realidad del día a día del colegio. Ya sabéis, de Valladolid al mundo. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Y se acerca el verano y vamos a hablar de vacaciones, ¿verdad? Porque cuando se acerca el verano ya entran las ganas de irse de vacaciones. Pero, bueno, nosotros queríamos hablar esta semana de un destino en concreto maravilloso, que es para soñar, porque vamos a prepararlo ya. Parece que lo estamos haciendo con demasiado tiempo de antelación, pero no es cierto, ¿eh? Porque vamos a hablar de La Ponia, con Jorge de Cala Viajes. ¿Qué tal estás? Muy bien, buenas noches. Entonces, parece que hablamos de La Ponia y estamos hablando de diciembre, aunque hay muchísimas fechas que se pueden elegir, pero como son fechas muy señaladas, está bien empezar a prepararlo desde ya, ¿verdad? Exacto. Sí, porque La Ponia es un destino muy particular. Tenemos unas fechas muy concretas, que es diciembre, enero sobre todo. Son fechas, además, de Navidad, del Puente, de Reyes. Son fechas muy, muy, muy solicitadas. Solicitadas y complicadas también a la vez. Exacto, y la operativa tampoco es fácil a La Ponia, ¿verdad? Porque al final Londres, París, pues están más o menos a mano, pero para ir a La Ponia necesitamos unos vuelos muy especiales y, por lo tanto, se llena mucho. Por lo tanto, hay que empezar a prepararlo con mucha antelación. Y por suerte has venido tú hoy aquí para justo hablar de la organización del viaje a La Ponia, que puede ser un sueño hecho de realidad, vamos. Totalmente. Y vamos a hablar también de precios, pero vamos a ver cómo tenemos que estructurar nuestro viaje, cómo tenemos que empezar, porque yo, sinceramente, no sabría cómo empezar. Entonces, yo me entregaría directamente a ti en tus manos para que me asesoraras y me dijeras, Ivana, mira, los pasos a seguir para ir a La Ponia son estos. Claro, mira, eso es muy importante, porque La Ponia es un concepto que todos tenemos de un destino todo blanco, muy navideño, con paisajes espectaculares, muy de película. Sí. Pero realmente hay muchas formas también de ir a La Ponia, ¿no? La Ponia tiene un componente navideño de Papá Noel, allí está la aldea de Papá Noel, la aldea de Santa Claus, en la capital de la Navidad, que es Rovaniemi, pero tenemos también, por ejemplo, parques nacionales espectaculares, donde poder hacer paseos en raquetas de nieve, donde poder hacer motos de nieve, donde poder hacer esquí, experiencias increíbles, que realmente solo vamos a poder hacer en esos lugares. Tenemos también, aparte de trineo de huskies, de verrenos, de poder hacer pesca en el hielo, experiencias muy diferentes. Y también, por supuesto, ver las auroras boreales, que es otro de los grandes atractivos de ir a La Ponia. Entonces, en función de cuál sea un poco también nuestra prioridad, pues podremos elegir mejor qué zona de La Ponia queremos ver, si vamos más, por ejemplo, si vamos más con niños y queremos enfocarnos un poco más a la parte navideña, o si a lo mejor vamos con gente más amante de los deportes de nieve, del esquí, etcétera, y queremos ir a zonas en las que podamos hacer esos deportes un poquito extremos. Vale, hablando de diciembre, en el puente son cinco días y cuatro noches, lo que vosotros podéis proponer. Sí, los viajes oscilan entre cuatro noches y seis noches más o menos. Eso es suficiente para hacer más o menos entre una y dos actividades al día. Puede parecer poco, pero al día. Hay que pensar que estamos, claro, estamos en medio de la nieve con muchísimo frío, los días son muy cortitos y, por lo tanto, no nos podemos pasar nueve horas a la intemperie porque nadie aguanta eso, ¿no? Entonces, un poco esa semana es para tener una parte de tranquilidad, que si nos quedamos, por ejemplo, en cabañitas, pues podemos completar con un spa o con ver las auroras boreales, por ejemplo, que muchas veces se puede hacer desde tu propia cabaña, no hace falta irse a ninguna montaña lejana. Se puede hacer directamente desde donde estamos. Se puede hacer directamente desde tus cabañas, pero también durante el día, pues si elegimos estas actividades, pues nos van a recoger, nos van a llevar, nos van a dar equipo, muy importante, para que vayamos protegidos contra el frío, nos van a dar monos, nos van a dar cascos, para que, bueno... Para que estemos bien protegidos, porque claro, va a hacer frío, es que no va a ser la temperatura de aquí, ¿no? Eso es, es muy importante. Es bastante diferente. Nosotros llevamos la ropa fría de aquí, pero eso nos da para estar cinco minutos. Realmente, para hacer estas actividades vamos a tener un equipamiento especial que nos van a facilitar en destino y que nos va a permitir, pues, hacer todas esas actividades, flotar en el río, las motos, los huskies, todo eso lo vamos a poder hacer durante dos, tres, cuatro horas al día y luego, pues, tendremos esa parte más tranquila de sauna, de también nuestras cabañas con ojerita, de poder ver las auroras desde ahí por la noche. Bueno, un poco un combinado de actividad, pero también un poco... De tranquilidad, porque efectivamente me decías que entre una y dos actividades al día que podemos realizar, pero a mí, Jorge, me parece muchísimo, pero a veces como que nos obsesionamos, ¿no? Que tenemos que hacer mil cosas, mil cosas, pero no dejamos espacio al relax, que también está bien porque son vacaciones, no lo tenemos que olvidar. Claro, y sobre todo que también te permiten disfrutar, porque estas son actividades que tú te tienes que preparar bien, que tienes que estar con fuerzas, y al final, si vas encadenando todo, pues llegas destrozado al final del día y dices... Claro, y con el frío más. Exacto, ¿no? Y luego que es un destino también que tú puedes salir alrededor de tu cabaña y está tan nevado, hablamos de que a veces, bueno, 80 centímetros de nieve, un metro de nieve, o sea que tú mismo te entretienes fácilmente, no necesitas realmente estar haciendo una excursión para poder disfrutar muchísimo de esos paisajes y de ese entorno. Jorge, vamos a hablar de desde dónde salimos, porque esto también es muy importante, y los precios. Claro, en general toda la operativa se hace desde Madrid, son vuelos directos que se ponen a diferentes aeropuertos, te decía Robaniemi es la capital, pero también a otras zonas de Laponia, y en este caso para este año tenemos una fecha en la que hay un vuelo también desde Valladolid, que es el puente de diciembre. O sea, desde Valladolid vamos a tener la oportunidad de poder ir hasta Laponia directísimo, pero tiene que ser, obviamente, una fecha concreta, no podemos elegir, porque obviamente es un vuelo desde Valladolid, vamos a ver, que tampoco podemos pretender mucho más, pero es una fecha concreta, es maravilloso. Sí, es desde el 5 al 9 de diciembre, justo aprovechando el puente, y esa fecha vamos a tener la oportunidad desde aquí. Quien no le cuadra esa fecha, pues ya nos podríamos ir a Madrid, ir a pasar la noche buena, la noche vieja, Reyes incluso, bueno, esas fechas navideñas y esas fechas de vacaciones. Podemos hablar de precios, sí, sí, sí. No te vas a ir sin decirnos los precios. El precio desde Valladolid es 2.788 por persona, por adulto, porque luego los niños tienen un precio más bajo, en este caso es 2.388. Sí. Más o menos el precio no varía mucho desde Madrid, sería similar en este caso, y esos precios incluyen todo lo que hemos hablado, es decir, todo lo que es el equipamiento, por supuesto los traslados, el alojamiento y las actividades principales que hemos comentado. Es verdad que luego allí se suele ofrecer alguna un poco más especial, o por ejemplo, quien quiera hacer esquí, ese tipo de cosas más especiales. Se pueden adquirir allí. Claro, pero cosas como el trineo de huskies, o conocer a Papá Noel, ese tipo de cosas vienen. Bueno, 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 ya conocer a Papá Noel me parece, vamos, le podemos entregar directamente la cartita de... Eso es, le entregamos nuestra carta, le contamos qué es lo que queremos y lo bueno es que hemos sido, y tenemos también la oportunidad de ver a sus renos, de conocer a Mamá Noel, bueno, la verdad es que es una experiencia para, yo creo que para ir en familia es una experiencia magnífica, pero bueno, para ir también de adultos, yo he ido de adulto y... Tú ya has sido, ¿no? Te lo iba a preguntar justo, sí. ¿Cuándo has sido? Yo estuve hace un par de años y la verdad es que es un viaje... Maravilloso, ¿no? Maravilloso. Es algo único en la vida, o sea, es un destino que no es comparable a nada, que vamos allí... Los que vimos... Es que, ¿con qué lo vamos a comparar? Pues con nada, con nada, con el viaje a Laponia, porque allí vamos a conocer a Papá Noel. Jorge, muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias. Pues, qué envidia, me estás dando, por favor. Apúntate para el puente. Bueno, ya, 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 hay que organizarse. Pues muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a vosotros. Vamos unos segunditos a publicidad y volvemos enseguida porque tenemos que hablar de la guerra a la operación bikini. No se vayan. ¿Sabes cómo sacar el mayor partido a tu vivienda? Existe un lugar lleno de buenas ideas. Ese lugar es Muebles Victoria. Lleva más de 30 años en el sector. Cuenta con un gran equipo de profesionales que te ayudarán a conseguir el resultado que deseas. Desde el diseño en 3D, donde visualizarás el proyecto, hasta el montaje final. Los espacios reducidos ya no van a ser un problema. En Muebles Victoria tienen todo tipo de soluciones novedosas, con diferentes medidas y acabados que te adaptarán a tus necesidades. No lo dudes más. Es aquí. Ideas redondas para metros cuadrados. Y ya estamos en nuestra sección de psicología y ya lo habíamos dicho la semana pasada que íbamos a hablar de un tema que me interesa mucho. Porque vamos a hablar de la guerra, la operación bikini. Pues sí, estoy en contra de la operación bikini. ¿Por qué? Porque no nos hace ningún bien a nadie en general. Dejad de hacer la operación bikini, que no sirve de nada. Solo hacernos daño. David, ¿más claro? Más claro el agua. Yo siempre digo que la operación bikini es terrorismo contra la mujer. Porque además, Ivana, existe todo un sistema que se articula sobre la base de que odiéis vuestros cuerpos. Al final es el mensaje de tu cuerpo no está bien. Si acerca el verano, cámbialo, porque si no, vas a sufrir mogollón. Y terminamos, termináis en este caso, porque va dirigido a vosotras, maltratando el cuerpo de manera sistemática. Y no puede haber cosa más insana para el sistema físico y psicológico que algo así. Pues la verdad es que es un problema que llevamos arrastrando desde hace años. Y es complicadísimo quitarlo del medio, solucionarlo. Porque es complicado cambiar el concepto de que la operación bikini no nos hace ningún bien. Sobre todo a las mujeres. Es cierto que también está dirigido más a las mujeres, pero también involucra poco a poco cada vez más a los hombres. Porque también ellos poco a poco sí que se van acercando a esto de la operación bikini, aunque el porcentaje mayor son mujeres. Claro, si es que al final se llama operación bikini por algo. Yo creo que de momento no me voy a poner un bikini. Entonces, si se llama operación bikini, pues al final está dirigido a quien está dirigido. Aunque es verdad que la presión estética, por estar perfectas, también puede salpicar al género masculino. Pero la proporción es abrumadora. Además, a nivel social o a nivel sociopolítico, para vosotras que siempre os lleváis el gran castigo hacia vuestro cuerpo. Es complicado entender que la operación bikini, para poder hacer la operación bikini, lo único que sirve es un bikini y un cuerpo y se acabó. Exactamente. Cualquier tipo de cuerpo. Exactamente. Cualquier tipo de cuerpo es bonito por el mero hecho de ser tu propio cuerpo y por el mero hecho de permitirte disfrutar del verano, de la playa, de tomarte algo, de irte con tus amigas a no sé dónde. Cualquier tipo de cuerpo. No tienes que cambiar nada para entonces poder disfrutar del verano. Porque entonces, si queremos cambiar algo, porque se supone que nos han dicho que está mal y yo no puedo ir con este Michelin a la playa, voy a paralizar de cierto modo mi vida y va a empezar a girar en torno al maltrato y al castigo hacia mí misma. Y al final ya sabemos lo que pasa con eso. Además es que, bueno, si empezamos la operación bikini, que no se debería de empezar jamás. Porque realmente lo que siempre digo es, si no nos gustamos a nosotros mismos, nos tendríamos que cuidar siempre, no solo cuando se acerca el verano, cuál es el objetivo de la operación bikini, gustar a los demás o gustarte a ti mismo. Habría que revaluar, ¿no? No, yo es que quiero ir a la playa y me quiero sentir bien conmigo misma, ¿vale? Pero ¿qué es sentirte bien contigo misma? Es decir... Pero el resto del año, ¿qué? Exactamente. Al final, claro, pero cuidado con la palabra cuidarnos. Sí. Porque ¿qué sería cuidarnos? ¿Vale? Porque, claro, la parte psicológica de cuidarse, ¿qué es? Es tratarse con cariño, con respeto, con validación, con empatía y entender que tu cuerpo está bien como está. Que no hay que iniciar una cruenta batalla para cambiarlo y para modificarlo. Que no tienes que llevarte mal con él y que no tienes que iniciar una guerra contra los alimentos. Que ya sabemos cómo establecemos relaciones con los alimentos. Alimentos buenos, malos, sanos, insanos, procesados, ultraprocesados, sanos. Al final, nos jugamos el TCA. Pero nos lo jugamos. Es una de las variables más importantes que tienen. El nivel social, la operación bikini, la cultura de la dieta y la gordofobia. Nos dicen que un cuerpo así no es válido y que un cuerpo así sí que es válido. Entonces, al final, nos vemos inmersos en un sistema que está mal. Claro. Bueno, quizás deberíamos también de fomentar a lo mejor la educación hacia la alimentación, que es lo que más se complica. Porque realmente quizás también los trastornos de alimentación nacen también por esto. Porque hay gente que no sabe cómo alimentarse. Y sí que quizás a lo mejor el problema es justo esto. Que la gente no sabe cómo alimentarse y no sabe entender la diferencia entre estar saludable y aparentar en la playa. Entonces, son dos cosas bastante diferentes. Y cuando hablamos de quererse cuidarse, estamos hablando de tener salud. Y estar en forma físicamente no. Porque tenemos una cierta talla que no nos interesa eso, sino que nuestro cuerpo funciona bien. Claro. ¿Sabes qué pasa? Que normalmente cuando la gente inicia lo que se supone que es comer bien o dice que está cuidando su alimentación, habría que ver si no estamos disfrazándolo de la cultura de la dieta. Ya hemos hablado alguna vez de lo que implica la cultura de la dieta. Al final, la alimentación es algo integral. Y no solo es nutrirse, las emociones no van separadas de la alimentación. Y a lo mejor a la gente le está ya la cabeza con esto que voy a decir. Pero comerse un croissant también puede ser sano a todos los niveles. Porque está buenísimo porque por eso lo han desarrollado. Y porque además implica cuidar mi psicología y permitirme el comerlo. Y conectar con el disfrute que lleva asociado. Si me apetece, me lo como. Exactamente. Me refiero a permitírnoslo en cuanto a no sentir culpa. A no sentirnos culpables por romper esas reglas tan rígidas que nos han impuesto a nivel social. Claro. Por ejemplo, yo perfectamente todos los días como chocolate porque me hace bien. Qué rico. Aparte que está riquísimo. Pero yo cuando como chocolate, pues me relajo. Exacto. Me encuentro la tranquilidad. Estoy feliz, pues me lo como y ya está. Claro, pero en base a esta cultura de la dieta, la gordofobia y a la operación bikini, hay personas que hasta restringen salir con sus amigas porque se van a tomar no sé qué y tiene azúcar o porque van a cenar otra vez en no sé dónde y entonces van a aumentar la ingesta calórica. Y de repente tu vida se constriñe, se estrecha y empieza a girar en torno a problemas con la alimentación, problemas con el cuerpo. Es que este fin de semana me he pasado, el lunes empiezo a tope con la dieta, empiezo a compensar, me mato en el gimnasio y una rueda de la que es muy difícil salir. Y al final esa rueda trae a la gente, al psicólogo. Cuando se empieza con la temporada de la operación bikini también aumentan los trastornos de alimentación. Exactamente. Al final el verano es cuando más nos exponemos y cuando se supone que más vamos a estar sujetos a la evaluación de los demás. Y cuanto más, y ahí es cuando salta, la culpa, la autoimagen negativa, el esto no. Y parece que vamos a comprar un bikini, no porque nos gusta, sino porque me disimula él. Personas que a lo mejor se compran un bañador y no porque quieran, sino porque es lo que más les tapa. Y Jolín, eso es terrible. No poder disfrutar de tu cuerpo porque te han castigado sistemáticamente tu propia corporalidad. Y bueno, es que todo esto es un tema muy complicado porque, como decíamos, llevamos años con este tema y todos los años que se acerca el verano siempre se habla de la operación bikini. Pero, ¿qué hacemos? ¿Cómo se corrige esto? ¿Es complicado? Como no podemos cambiar la sociedad, tenemos que cambiar la manera en la que nos relacionamos con ella. ¿Qué cuentas de Instagram consumo? ¿Qué revistas compro en el kiosco? ¿Qué webs online veo? Porque es un bombardeo constante que me puede hacer mucho daño. Así que, separarse o dejar de consumir todos esos mensajes tremendamente tóxicos y que se van a cargar mi salud mental. También las imágenes que vemos, por ejemplo, en las redes sociales, en la publicidad, que son... Es todo mentira. Exactamente. Hay muchísimos filtros, Photoshop, pero realmente ya deberíamos de saber que ya esto es mentira, pero aún así hay gente que sí que se lo cree. Normal, porque tanto bombardeo hace que quieras o no te compares. Por eso la desconexión digital de ciertas cuentas es nuclear en poder manejar esto. Vaya bomba que habéis lanzado hoy aquí para terminar el programa, para... Claro, habrá muchos que ahora mismo les deje reflexionando, que al final esa es la labor que tiene esta sección, ¿no? Que reflexionemos un poco si estamos haciendo las cosas bien, sino sobre todo, no tanto bien, si nos hacen bien a nosotros mismos, que es lo más importante, ¿no? Si nos están haciendo bien. Así que, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y nada, pues a quedarnos todos pensando un poquito qué es lo que trae siempre nuestra sección de Psicología con David. Bueno, pues nos despedimos. Mañana a nueve y media estaremos aquí con un 8 Magazine un poquito más cortito, Express, porque también nos visitará hasta casa a la 8 Valladolid y nos visitará el presidente de la Diputación, Conrado Iscar. Todo esto será mañana. Ahora les dejamos y continuamos con la programación. ¡Gracias!